Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes 14 de agosto 2023. Memoria de San Maximiliano Colbe. Primera lectura. Deuteronomio 10, versículo 12 al 22. Moisés le dijo al pueblo estas palabras. Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide. Que temas al Señor tu Dios. Que cumpla su voluntad y lo ames. Que sirvas al Señor tu Dios, con todo el corazón y toda el alma. Que cumpla los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con la alianza de amor. Y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos. Como pueden comprobarlo todavía. No cierren, pues, su corazón, ni endurezcan su cabeza. Porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos. Hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama al forastero y le da pan y vestido. Amén. Amén, pues, al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo. Vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria. Él será tu Dios. Pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. Setenta eran tus padres cuando fueron a Egipto. Y ahora, Israel, el Señor tu Dios te ha hecho un pueblo numeroso, como las estrellas del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo ciento cuarenta y siete. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén. Evangelio, Mateo diecisiete, versículo veintidós al veintisiete. Se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuesto, para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió, Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, A los extraños. Entonces Jesús le dijo, Por lo tanto, Los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, Ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el amor de Cristo se sigue derramando en sus corazones. Feliz lunes, queridos hermanos. Mucho gusto en poder compartir con ustedes la santa y poderosa palabra de Dios. Sean bienvenidos. Hoy, hermanos, me gusta mucho una palabra, una frase que dice al comienzo de la primera lectura, donde dice así. Dice Moisés al pueblo, ahora Israel conviértete, dice que temas al Señor tu Dios, que cumpla su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Hermanos, esta palabra es muy importante. Dice, cumple los mandamientos que hoy te impongo para tu bien, para nuestro bien. Dios nos da mandatos, nos da reglamentos para nuestro propio bien. No es para atarnos, no es para ser infelices. Como la otra vez les estaba explicando. Dice, es para tu propio bien. Hermanos, los que tenemos hijos, si nosotros vemos que nuestro hijo, nuestra hija, si son pequeños y andan jugando afuera de la casa y nosotros lo primero que les decimos es no te vayas a la calle porque un carro te puede machucar. Un carro te puede atropellar y nosotros estamos, debemos de estar listos para que si no nos obedecen, nosotros debemos de estar al pendiente de nuestros hijos. Si es que andan jugando afuera para estar, como dice el dicho, con un ojo al gato y otro al garabato. O sea, estamos haciendo algo, lo que estemos haciendo, pero estamos viendo si no viene algún carro muy recio o estamos viendo si los niños no se meten a la calle. Porque si se meten a la calle, los puede atropellar un carro y ha pasado, hermanos, ha pasado que los han matado. Han matado a niños, carros que vienen y se atraviesa el niño y han muerto, han muerto muchos niños. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro niño, no te vayas a la calle porque te puede atropellar un carro, es por su propio bien. Tal vez el niño pensará, papi, pero por qué no me dejas ir a jugar a la calle? Yo quiero ir a jugar a la calle. Yo a veces mi niña, tengo mis niñas y a veces me salgo afuera de mi casa y ellas agarran la bicicleta y ellas quisieran andar en toda la calle. Pero yo les decimos yo y mi esposa solamente en la banqueta y aquí cerca de la casa donde te estemos viendo. Y a veces toca que de vez en cuando desobedecen y se meten a la calle como para darse la vuelta. Pero por qué les dice uno que no se vayan a la calle? Por su propio bien. No es para limitarlos, no es porque no los queremos, es porque los amamos y es por su propio bien. Porque nosotros sabemos las consecuencias de que si un carro va demasiado rápido y no se alcanza a parar, va a atropellar a nuestros hijos, a nuestra hija o a nuestro hijo. Hermanos, lo mismo nos dice Dios, cumple mis mandamientos por tu propio bien. Dice, sírveme. Dice, teme al Señor tu Dios, cumple su voluntad y lo ames, dice, con todo tu corazón, con todo el alma. ¿Por qué? Por nuestro propio bien. Hermanos, Dios ve cuántas personas se van al infierno y cuántas personas se van al cielo. Entonces, Dios, es como si nosotros estamos viendo la calle y están pasando carros y vuelvo al mismo ejemplo, no? Tal vez los niños por andar jugando no ven los carros. Tal vez los niños por andar jugando, ellos no caben su cabeza que pueden morir. Pero Dios, hermanos, que está sentado allá en su trono, él ve el infierno y él, él divisa, alcanza de donde él está sentado. Él divisa el infierno, él divisa la tierra, él ve todo. Y él ve toda la gente que está yendo al infierno. Entonces, Dios nos dice, pórtate bien, ámame, sírveme, cumple mis mandamientos. Dios, ¿para qué? Para que te salves, para yo salvarte, para que un día estés conmigo eternamente, para que no te vayas al infierno, para que goces conmigo, para que seas feliz eternamente. El día de tu muerte, para que goces, para que seas eternamente, estés en plenitud de alegría conmigo en mi presencia. Por nuestro propio bien. Y saben por qué comiendo esto, hermanos? Porque a veces hay personas que piensan y dicen, es que si me acerco a Dios, es que sigo, si sigo a Dios, si sigo a Cristo, si me meto mucho en la iglesia, voy a tener que dejar de tomar, voy a tener que dejar los bailes, voy a tener que dejar esto, dejar lo otro. Dejar muchas cosas que a tal persona le gusta hacer. O sea, les gusta el pecado y quieren seguir en el pecado. Entonces, ellos dicen, si me acerco a Dios, pues voy a tener que dejar todas esas cosas que no quiero dejar. Y esto me lleva, una vez me acuerdo de un mensaje que le dijo la Virgen a una persona, no me acuerdo, pero. La persona le dijo a María en oración, le dijo Madre Santísima, le dijo, tengo que cambiar para seguirte, tengo que cambiar para amarte, tengo que cambiar para empezar una conversión en mi vida, hacer un cambio en mi vida. Porque esta persona era, porque esta persona era muy pecadora y estaba en el camino del pecado, estaba muy sumergida en cosas negativas, en cosas malas. Y la Virgen le dijo, el amarme, le dijo, no tienes que cambiar, el amarme te irá cambiando. Cambiando. El amarme te hará cambiar. Y es lo mismo a Dios. Cuando vamos a Dios, él nos va cambiando poco a poco. Dígame, cuántos de ustedes, cuántos de ustedes han volteado hacia atrás a su vida? Tal vez seis meses, un año, dos, tres años, diez años. Yo no sé, el año que tú, los años que tú tengas siguiendo a Cristo. Y tal vez has dejado de hacer muchas cosas, muchos pecados que tú hacías antes y nunca y no te diste cuenta cuándo los dejaste de hacer, sino que ahora que meditamos en nuestra vida y decimos Señor. ¿Cuándo fue que dejé de hacer este pecado? ¿Cuándo dejé de decir malas palabras? ¿Cuándo dejé de discutir? ¿Cuándo se me fue quitando este mal carácter que tengo? ¿Cuándo, Señor, me fuiste dando más paciencia? ¿Por qué? Porque el amar a Dios nos va cambiando automáticamente. Entre más nos acercamos a Dios, entre más amamos a Dios, entre más amamos a nuestra Madre Santísima, ellos más nos van cambiando. Lentamente. Lentamente. Por eso, hermanos, hoy recordemos que si hay mandamientos de Dios, que si Dios nos dice, aquí están mis diez mandamientos, Dios es por nuestro propio bien, no es para limitarnos, no es para amarrarnos las manos, no es para decir, ah, mira, todo es pecado. Porque hay veces hay personas que llegan a ese punto también que dicen, ay, es que todo es pecado, ay, es que ya no puedo hacer nada. Esa puede ser otra cosa que se llama los escrúpulos, que cuando hay personas que llegan a un punto en que dicen, ya todo es pecado, todo, 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 todo lo que yo hago es pecado. Ese es un error que algunas personas cometen. Pero, queridos hermanos, Dios nos da los mandamientos, nos dice, ama, amame a mí, sírveme, y ama a tu prójimo por tu propio bien, por nuestro propio bien. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Rey, y en Ti confío. A Ti te pongo en Tus manos mis problemas, mis preocupaciones, mis necesidades. En Tus manos pongo, Señor, mis debilidades, mis tentaciones. En Tus manos pongo, Señor, este corazón que te ama, pero que tiene sus debilidades, que tiene su lado oscuro, Señor. El pecado, soy un pecador, Señor, que te ama y que te quiere y que te quiere seguir, que te necesita. Y que sin Ti, Señor, soy incapaz de seguir, sin Tu gracia, sin Tu ayuda. Por eso hoy te quiero decir, por eso hoy te quiero decir, que en Ti confío. Mi alma te canta, mi alma te adora, mi alma te entrega, todo mi ser. Mi alma se postra, ante Tu presencia, mi alma se rinde, ante Tus pies. Mi corazón confía en Ti, aunque un huracán, venga en contra de mí, mi corazón confía en Ti, aunque haya problemas, me refugio en Ti. Mi corazón confía en Ti, aunque el viento sople en contra de mí, mi corazón confía en Ti, aunque el viento sople en contra de mí, mi corazón. Señor, Señor, aunque vengan huracanes, aunque vengan tormentas o tribulaciones, yo en Ti confío. Aunque todo parezca de su vida, aunque todos me den la espalda, yo en Ti confío. Aunque lleguen las enfermedades, el dolor y la soledad, yo en Ti confío. Porque tú has estado ahí, cuando yo las te necesité. Porque tú me has levantado, me has dado Tu mano, precioso Jesús. Porque tú me has respondido, todas las dudas, que había en mí. Porque tú me has llenado, has llenado el vacío, has llenado el hueco, que había en mí. Mi corazón confía en Ti, aunque un huracán, venga en contra de mí, mi corazón confía en Ti. Aunque haya problemas, me refugio en Ti, aunque el viento sople en contra de mí, mi corazón. Confía en Ti, aunque un huracán, venga en contra de mí, mi corazón.